Días muy difíciles para el Partido General Radical Auténtico. Una tensa reunión en el local del directorio. Desafío. Acusaciones entre el senador Líder Amarilla y su par Dionisio Amarilla. Líder acusó a Dionisio en términos fuertes de ser un servil a los intereses de Horacio Cárden. Pero este también le dijo, le voy a contar ahí la foto de Horacio Cárden. Vamos a escuchar parte de lo que pasaba ayer. No se llegó a los golpes, pero se temió en un momento dado. Vamos. Yo te he dicho una cosa, para que vos sepas. Yo te he dicho una pregunta. Ya, mira, mira. Yo te he dicho una cosa, que vos sos un rendido. Vos sos la puta de los cartitas. Son una puta de los cartitas. No servir para nada, es inútil. ¿Sabes qué? Yo no quiero discutir los tíos. Yo no digo uno que te atro. Son inútil. Esos. Vamos a escuchar las mentiras que vas a decir. No soy un cartista. Son una perra de... Me va a chingar. ¿Sabes qué te pasa? Te voy a traer tu afiliación. ¿Sabes este partido? Me quiten mi función. Son una puta de los cartitas. Bajo la defensa de mi equipo de funcionario. ¿Sabes qué te voy a decir? Yo soy un rendido. Vos sos un rendido. Te vas a poner la mesa. Vendido. No me vas a... Te vas a chingar. No me vas a... Yo no me vengo y no puedo meter la mano. ¿Cómo te quiere funcionar? Porque yo no soy un rendido como vos. Vos sos un rendido. Vos tenés la foto. Ubicate. Renunciate partido. Vos tenés la foto. Dejamos nosotros. Vos tenés la foto. ¿Carte de su casa? ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Te olvidas la foto de su casa? ¿Está en mi casa? En la casa de Carte. Bueno, amor. ¿Estás en el orden? Déjate. Déjame. No. Este convencido está acá. Pero ahora sí. ¡Gracias! ¡Gracias!